Hola chicas, hola chicos, bueno hoy me vais a ver este look y este look de ojos en varios vídeos porque bueno pues estoy aprovechando para grabar varios y tenerlos ahí editados y listos para publicar en previsión de que haya fines de semana que no pueda. Hoy es sábado noche y tengo tiempo, bueno mañana tendré que trabajar un poquillo pero hoy bueno pues tengo tiempo y entonces aprovecho para grabaros. Bueno pues hoy os traigo la, como veis en el título, la reseña de la paleta de Make Up For Ever. Es la paleta de Navidad, como sabéis, como os he enseñado en el vídeo de compras, es un cofrecito y bueno pues como os he dicho para mí es muy aparatoso este envase. Visto así es muy mono pero realmente es bastante aparatoso para poner en un en un tocador de los que tenemos nosotras. Me parece que Make Up For Ever ha sacado pues una paleta muy cutre en comparación con las que sacaron Too Faced y Urban Decay en sus ediciones de Navidad. Es cierto que las sombras son muy monas, son muy bonitas pero bueno pues trae 12 sombras y un pincelito que es uno de los de Make Up For Ever, que es un pincel bueno para depositar sombra. En comparación con la Everything Nice e incluso con la Vice pues yo la veo un poquito, un poquito putre. Luego como os dije en el vídeo de compras tiene un fallo y es que las sombras vienen muy chiquititas pero muy aprovechados los huecos de forma que está el producto muy arriba. Entonces nada que tocas pones toda la paleta perdida y en cuanto lleve un par de usos pues la paleta va a estar de lo más cochina. A mí me hubiera gustado, yo creo que lo hubieran solucionado fácilmente pues esta presentación en el cofre sería muy bonita siempre y cuando esto, esta parte en vez de venir pues en una paleta así suelta pues trajera una tapita. Trajera una tapita y entonces bueno podrías usar por un lado la paleta para las personas que tenemos un tocador o un espacio, o la gente que tiene un espacio reducido, podría tener su paleta por un lado y utilizar pues el cofrecito para otras cosas. Pero como no viene así pues hay que dejarla dentro del cofre porque a ver, no vamos a dejar esto así al aire. Y como veis ahí fijaros que yo solo la tengo probeteada, aún no me he hecho ningún look con ella y fijaros ya que sucia está. Solo de hacer las pruebitas antes de enseñaroslo a vosotros y después bueno pues enseñaroslo en el vídeo que no la he tocado. Bueno pues vamos a hacer las pruebitas para que veáis las sombras y para que las veamos dos, porque yo todavía tampoco no las he visto en profundidad. Bien, esto vamos a hacer en líneas como siempre, voy a haceros las cuatro líneas de tres sombras cada una y bueno y vamos viendo los colores. Primero una sombra muy clarita que es brillosita. Tiene una textura, me imagino que será la textura de todas. Esto es una textura muy buena. Parece que estás tocando sombra en crema, pero en realidad es en polvo. Bueno, ahí la veis es que es muy 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 clarita, con brillitos, pero muy clarita. Bien, vamos a la siguiente que es una sombra preciosa, es muy muy bonita. Fijaros, bueno, nos lo enseñe en el dedo, en el dedo sería así, pero fijaros puesta que bonita es. Tiene unos brillitos, pero no tiene unos brilli brillis enormes, sino simplemente una luminosidad preciosa. Es un color vinuc, teja, no sé. Tiene incluso tornasola, un poco con un cierto tonito morado y es muy bonita. Luego una un poco más oscura, ya en marrón, chocolate, pero con unos brillos preciosos. No sé si ahí estáis viendo los brillos. Y sería también es muy bonita. Es lo que os digo, no tienen, parecieron muy brillosas en la paleta, pero es como un brillo que, no sé cómo deciros, es como un reflejo, pero como los iluminadores estos que parece que te sacan la luz de dentro, pues esto es lo mismo. No tiene, no tiene purpurinas, no tiene brillis brillis, es muy muy bonita. Me gusta. La siguiente fila empieza con un verde divino, que parece que tiene muchos brillitos, pero es lo mismo. Vuelve a ser un color satinado, pero realmente no tiene purpurina. Fijaros que brillo tiene, es muy bonito. Pues es el mismo color que el Long Lasting 09, creo, de Kiko, que llevo yo aquí abajo. Tiene ese mismo color. Es muy muy bonito. Luego, un moradito. Ya sabéis que a mí me encanta. Es un morado oscuro, pero con la misma textura que el verde. Fijaros qué bonito es. La verdad que la calidad de las sombras, fijaros, muy bonito. La calidad de las sombras es muy buena y es lo que os digo. Tienen como una textura, yo no sé, parecida a qué, a qué, pues sí, pues muy parecida a la de la sexy de Too Faced. Da la impresión de que estás cogiendo sombra en crema, tiene como si fuera húmeda, pero después es polvo, polvo. Uy, fijaros qué azul cobalto más bonito. Pigmentan que es una pasada, pero ya os enseñaré la paleta cómo está quedando. Y eso que lo estoy haciendo con muchísimo cuidado. Es una pena que hayan hecho hoy. Es un azul muy bonito. Muy, muy bonito. Vamos con la tercera fila. Primero hay un blanco perlado, muy, muy, bueno, blanco, casi tirando a plateado muy clarito, pero es blanco. Es un blanco nacarado, es un blanco nácar que yo creo que es difícil de combinar, pero bueno, es bonito. Es muy bonito. Vuelve a tener los mismos reflejos. Tienen todas esa textura y esos reflejos realmente, realmente bonitos. Luego hay un gris, un gris marengo. Es un gris diferente al que viene en otras paletas. Ni es un gris oscuro, oscuro, ni es un gris plateado. Es un gris marengo, exactamente. También es bonito. También tiene esos reflejitos. Y el negro, que bueno, es el único que hay mate. Ah, bueno, hay también un beige natural. Ese es mate. Ese sí que ya la textura es polvo-polvo. Es diferente. Bueno, y la verdad que ahí se ve negro. Punto. No hay mucho más que decir al respecto. Exacto. Tanto el negro como el que se supone que debe ser para debajo de la ceja, son los únicos mates. Los demás son todos con la misma textura. Esa textura que aquí parece que tiene brilli-brilli, purpurinas, y no las tiene en absoluto. La verdad es que estaba un poco decepcionada con la paleta por lo cochina que es, por lo aparatosa que es, pero no, no, me está enamorando. Realmente la primera impresión no fue buena, que suele ocurrir lo contrario. Primero te llenan los ojos y después esto, pues, llevas la decepción y esto está ocurriendo al contrario. Bueno, pues esta es la natural, única mate junto con el negro. Esta sí es ideal. Yo creo que está abriendo blanco, pero es un blanco roto, un beige muy clarito. Y esta es la... Aquí casi no la vais a ver. Bueno, es la clásica para iluminar la ceja, debajo de la ceja. Bien. La siguiente es un tostado muy bonito, pero muy, muy, muy clarito. Muy clarito, casi es esta. Casi ni se aprecia. Esta no pigmenta mucho, la verdad. No pigmenta. Está aquí y yo creo que ni la vais a ver. Esta no pigmenta mucho. Y la última es un marroncito tirando a topo. No, es marrón, marrón. Muy en la línea, pues, de la New Moon, por ejemplo. Fijaros, es esta del meñique. Y... ¡Ah, qué bonita es! Sí, es muy parecida al New Moon, a la... a la... a la sombra en crema de Chanel. Muy, muy parecido el efecto. Después de la New Moon tiene mucho más brillitos, porque tiene brillos, pero es muy, muy bonito el color. Me encanta. Bueno, chicas, pues ahora os voy a enseñar cómo ha quedado la paleta. Teniendo en cuenta que lo he hecho con todo el cuidado, metiendo solo la yema y haciendo muy despacito, pero era lo que os decía. O sea, fijaros, no sé si ahí la vais a ver bien, pero fijaros qué cochina queda la... la paleta. Y que como además las sombras están tan juntitas, va a ser difícil limpiarla. O sea, sin... sin tocar las sombras y sin dañar las sombras. Fijaros esta, cómo queda. Fijaros esta aquí arriba. Esta... Ufff... Queda... es una pena. Es una pena. Pero sin embargo, vale la pena. Vale la pena. Realmente vale la pena. Estaba bastante decepcionada con ella. Y incluso me había arrepentido de... de haberla comprado... así un poco... un poco con demasiada rapidez. Sí, sin pensármelo demasiado. Y después cuando llegué a casa y la vi, y cuando grabé el vídeo y os la enseñé, pues me arrepentí un poquito de haberla comprado. Y teniendo en cuenta que había cogido, pues, la Shadow Box, la VICE y la Everything Nice... Bueno, no sé si lo digo bien... Pues... pensé que quizás debía no haberla cogido. Pero no, no, en absoluto. Me gusta muchísimo esta paleta. Me gusta mucho, mucho. Y creo que voy a hacer unos looks preciosos con ella. Así que creo que el próximo look que os grave, aparte de este que subirá antes, creo que va a ser con esta paleta. Pues, tal como os decía, es muy difícil limpiarla. Muy. Lo estoy intentando limpiándola con una toallita muy... sin tocar las... Pero es prácticamente imposible. Es una cochinada de paleta. Es una pena. Es una pena, porque a mí me gusta tener las paletas así muy... Muy en buenas condiciones, con las brochitas y con... Me gusta tenerlas bien, la verdad. Y no, no está... no está bien. No. Bueno, es el defecto que tiene. Pero las sombras valen la pena, sí o sí. Bueno, niñas, espero que os haya gustado la reseña de esta paleta. Y... Os haré pronto looks con ellas. Me ha encantado. Pues hasta aquí todo. Espero que os haya gustado, que os haya servido. Y... Nada más. Nos vemos prontito en otro vídeo. Prontito que voy a grabar ahora otro. Pero bueno, vosotros los veréis en diferentes días. Bueno, pues... Un besito a todas. Os quiero mucho. Y portaros bien. Bien.